En el gol, que toda la gente disfruta, hubo dificultades. En la barriga de Rojas, cuando yo dejo pasar la pelota, pensando que el central se iba a imaginar que yo iba a parar la pelota, pero yo sabía que él venía con una velocidad increíble. Yo dije, este va a venir con todo, pensando que yo voy a parar la pelota. Dejo pasar la pelota y arranco. Cuando yo arranco, pico la pelota, venía Rojas con todo. Yo dije, se va a barrer. No tenía otra opción de robarme la pelota. Si quería competir conmigo, yo venía con una velocidad diferente. Entonces, cuando un delantero tiene velocidad y el central lo quiere enfrentar, siempre va a perder. Tiene que cortar la jugada. Entonces, yo creo que él tomó una buena decisión en barrerse. Nada más que yo justo agarro, venía ya con, ya puse tercera, arranqué y le pico justo la pelota. Si usted ven bien el gol, pasa al lado de su zapato, raspa un poco la pelota. Entonces, cuando yo arranco, le meto tres dedos a, creo que fue a Ciña, y ahí aparece la calidad de los jugadores. Es Ciña donde toca la pelota, es donde Chiqui hace la espalda, y bueno, yo siempre aparezco en el segundo palo. Entonces, cuando coordinamos, Chiqui aparece por fuera, automáticamente yo me estoy en la zona de terminación de la jugada. Yo siempre digo que el centro delantero tiene que aparecer del segundo palo al primero, no del primero al segundo. Entonces, sabía perfectamente que cuando yo le sirvo a Chiqui, a Maga que iba a pegar al arco y mete el pase preciso ahí donde yo venía solo. Lo que pasa es que ellos perdieron la marca y con la velocidad que tenía marcamos la diferencia. Después son goles que la gente nunca se olvida porque fue un poema. La verdad que a mí hasta ahora, como dice Nacho, me da piel de gallina.